Yo siempre lo he dicho, la vida es una página en blanco y la tienes que llenar desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche. ¿Por qué? ¿Porque es un derecho? No, porque es una obligación, porque tenemos una fortuna enorme de haber venido a este mundo, se han tenido que dar miles de circunstancias cruzadas para que tú estés hoy aquí y para que yo tenga la gran fortuna de estar aquí contigo y tenemos la responsabilidad de estar constantemente a la altura. Entonces, para llenar una página en blanco, vital, hay que ser muy creativos. Bueno, Andrés, qué honor tenerte aquí en el programa, porque hace varios años, me parece que un par de ellos, tuve la suerte de coincidir contigo en Rioja Noir y vi que era una persona que transmitía una alegría, una felicidad y una energía positiva que automáticamente me sentía atraído por ti. Quise conocerte, quise indagar sobre toda tu trayectoria, has publicado más de 11 libros, has vendido más de medio millón de ejemplares, has visitado más de 60 países, eres conferenciante y para mí, como digo, es una felicidad poder tenerte hoy aquí. Es una fortuna enorme compartir este ratito contigo, compartir editorial, compartir dudas, anhelos, sueños y al final cuando hablas el mismo idioma apetece estar juntos. De forma que, bueno, bienvenido este rato y todos los que vengan en el futuro. Qué bien, qué bien. Bueno, una de las cosas que más me sorprende un poco de tus inicios, de tu trayectoria, es que eras abogado, tenías ese trabajo que todo el mundo anhela, estable, probablemente bien pagado, relativamente cómodo y aún así decidiste dejarlo de lado para vivir una nueva vida en la cual los viajes iban a ser los protagonistas. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar o tomar esa decisión? Mira, yo siempre había tenido por aquí un burbujeo, ¿no? Porque hice mucha música de crío, empecé con siete años, soy feo, hice buena parte de la carrera de música, grabe discos con multinacional y todo. Como decíamos antes, fuera del micrófono, eso no dice mucho de mi débil porque quiere decir que tengo más años de los que a veces... Bueno, o que has hecho mucha cosa. Sí, y de hecho muy vividos, eso es verdad. Pero yo empecé a ejercer de abogado feliz porque yo adoraba a mi abuelo materno, Gonzalo, él era abogado y entonces me fui a estudiar a la Universidad de Navarra, empecé a ejercer con él en su despacho de un pueblecito pequeño, de La Rioja, que se llama Nájera, pequeño pero grande en muchas otras cosas, luego monté también mi despacho en Logroño y, bueno, y varios años después, bastantes, porque ejercí entre unas cosas y otras casi dos décadas. ¿Dos décadas? Sí, 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 lo que pasa que en la segunda década ya publicaba. Vale. O sea, estuve simultaneando las dos cosas, pero llegó un día que dije, ha llegado el momento de cambiar de vida. O sea, sentí que quería dedicarme en tiempo completo a aquello que amaba, que de escribir, impartir conferencias, comunicar de una forma u otra y, claro, imagínate el hemisferio izquierdo, dijo, aquí no se cambia nada, como bien decías tú antes, ¿no? Pues tienes una cartera de clientes que te ha costado muchos años conseguir, tienes una, más o menos, para ser freelance, una seguridad económica que te permite vivir de forma holgada. Pero claro, el otro hemisferio me decía, Andrés, esto es lo que amas, ¿no? Y estás entusiasmado con la idea de ser escritor y el entusiasmo, que es una palabra preciosa, ¿no? Que viene del griego en Zeus, como llevar a Dios dentro de ti, llevar a Zeus dentro de ti, eso es imparable. Dice, pues, es el combustible de los sueños y puedes lanzarte, hombre, no a la piscina sin mirar si está llena, pero sí sin mirar si está frío o caliente, eso ya veremos cómo lo arreglamos. Así que, bueno, pues di ese paso hacia adelante que lo cambia todo, desafié muchos convencionalismos, había gente que me decía en mi tierra, pero estás loco, dejar el despacho. Siempre va a haber gente así. No, yo ahora tengo 55, pues era hace 10, cuando tenía como 45 años, en el momento, ahí culmen de tu carrera profesional. Y yo pensaba, pero ¿no está más loco el que se mira al espejo y se da cuenta de que no es el mismo? Entonces, bueno, yo no es que pensara que iba a ser Ken Follin y que iba a vender millones de ejemplares, solo sabía que quería iniciar una vida diferente y me lancé a por ella. ¿Creías realmente que esos viajes o llevar una vida, ese estilo de vida donde los viajes iban a ser los protagonistas, iban a ayudarte, pues, a desarrollarte como persona o incluso a iniciar ese camino interior, ¿no? Del que muchas veces habla. Es que dices bien, porque el viaje, en mi caso, ha ido siempre unido. El viaje geográfico, el viaje literario, porque muchos de ellos, pues, la primera novela en el Tíbet, la segunda en Madagascar y Versailles, la tercera en Japón, han ido unidos a esos viajes geográficos que he realizado previamente. Y en todos ellos ha habido un viaje interior. O sea, alguna enseñanza, inspiración, una clave de repente que te sirve como una baliza en el camino de la vida, en el viaje de la vida, de forma que siempre he vivido este triple viaje. Ya venía viajando siendo abogado, pero luego, pues, claro, al colgar la toga con mucha más libertad y sobre todo con otro propósito, o sea, con otro objetivo ya muy concreto de ir siempre en busca de algo que me llamaba por alguna razón y que pensaba que podía convertirse bien en un libro o bien en una conferencia que pudiera interesar a otras personas. ¿Qué lugar o qué lugar es lo que más te han inspirado o más te han impactado o de los que menos esperaba y luego en contra han sido lo que más te han servido? Es que normalmente son esos los que te impactan, los que no sabes exactamente lo que te vas a encontrar. Mira, Daniel, esto te lo creerás o no, pero yo he hecho un montón de viajes en mi vida dando una vuelta al globo. ¿En serio? Lo que se ve ahí señalando. Y poner el dedo más o menos. No tanto, tanto. Sí, bueno, pero no la zona. Pero he ido a sitios por el nombre. Decir, jo, yo quiero ir a Borneo y tengo que mirar dónde está. Vale. Pero como que resulta que ya no se llama Borneo, que se llama Calimantán. Ahora te van cambiándote los nombres a los sitios. Pero fue muy, muy importante para mí el primero. El primero, me refiero, no el primer viaje, sino el que me llevó al primer libro. Eso quería decir. Vale. Que fue al Tíbet. Vale. Yo vi un día en una revista que se llamaba Altair, una portada y dije, wow, ¿dónde está esto? Era así como un puente lleno de banderolas de oración, de estas que son rojas, amarillas, verdes, azules. Que además los tibetanos, los budistas son muy prácticos, porque en cada banderola escriben una oración de forma que cada vez que la mueve el viento están lanzando esa plegaria. Oh, vale, vale. Y les hace un poquito del trabajo. Vale, vale, vale. Bueno, pues vi aquella portada y dije, yo, yo quiero ir ahí. Además, me acuerdo dónde estaba en aquel momento, en un parque que había delante de casa de mis padres que se llamaba Yard, en Logroño. Y yo me fui allí sin buscar ni delicias espirituales, ni tampoco, mucho menos delicias literarias. Porque en aquel momento, bueno, mi otro abuelo escribía libros de ortografía, se llamaba Mil Dictados y estuvieron publicando hace 30 años, pero era esa la parte que teníamos en la familia relacionada con las letras. No había habido novelistas, ni cuentistas, ¿sabes? Entonces llego a Tíbet y de repente digo, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué nadie ha contado nunca lo que se ve aquí? Pues aparte ya de la fantasía geográfica pura, ¿no? Con esas nieves eternas que parece que tienes el cielo al alcance de la mano y los lagos plateados y el corno de los lamas. Eso tiene que ser maravilla. Entonces, de repente empecé a, fue, te hablo de hace 25 años, más o menos, ahí no había nada. Más que el horror después de haber arrasado el régimen de China, todos los monasterios tradicionales del budismo, etcétera. Entonces me impactó y dije, al volver a Katmandú, le dije a Cristina, mi mujer, voy a escribir una novela de las gordas. Además me acuerdo de la palabra y como ya había hecho tanta cosa en mi vida, me dijo ya, ah, pues bien. Le pareció de lo más normal, ¿no? De forma que me puse a escribir, pero solo para dar salida a la vena creativa esta que venía yo teniendo siempre, una vez abandonada la música profesional que hice en su día y, bueno, pues por ir evolucionando, ¿no? Y el viaje a aquel interior también, con todas las enseñanzas de una tradición distinta, tan apetecible, tan amable, muchos de los mensajes. Bueno, pues tuve cinco años escribiendo aquella novela, tres versiones distintas. Madre mía. Que tú sabes lo que es escribir y ahí donde me estáis mirando. No sabéis lo que cuesta escribir una novela y la primera más. Para hacer tres versiones, ¿no? O sea, lo duro que debe ser eso. Sí. Pero de allí también me llamó mucho la atención que parece ser que en Bhutan tienen una especie de técnica o de filosofía para medir la felicidad y no sé si puedes contarnos un poco sobre esto o si de alguna manera la felicidad se puede medir. Hombre, yo encantado porque el viaje de Bhutan fue el que me impulsó a mi otra rama vital que son la felicidad organizacional, el bienestar en las empresas, que es uno de los temas que trabajo en las conferencias corporativas, ¿no? Junto con la gestión del cambio, que puedo hablar. Claro que sí. De cambio también quiero preguntarte sobre ello. Sí, y también he escrito pues el libro de incertidumbre positiva. O sea, pero hay siempre una parte como de experiencia personal de haber vivido en primera persona y otra de estudio, ¿no? Y en el caso de la felicidad organizacional del bienestar fue a partir de un viaje a Bhutan que hice hace como 13 años más o menos. Hubo un congreso de la felicidad de Coca-Cola y vino el primer ministro de Bhutan. Yo entonces todavía era abogado y el tío se llamaba Jimmy Sinley. Imagínate, a mí lo de Sinley me ponía un montón. O sea, digo, este tío tiene que ser fenómeno. Pero hablando en serio, se puso a hablar de que allí la felicidad era un mandato constitucional. Decían, si no podemos hacer a la gente feliz, ¿qué sentido tiene que exista el gobierno? ¡Qué maravilla! Y sobre todo empezó a explicar que tienen nueve medidores, lo que llaman los nueve dominios de la felicidad. Y me impactó, ya para siempre me cambió la forma de ver las cosas, el ver que uno de esos medidores era el, como lo llamaríamos, la riqueza material. Hay que pagar el seguro de coche, hay que pagar dinero, todo lo material, y comer, ir al mercado, y a la señora de las manzanas también le tienes que darlo. Pero luego junto con ese, para graduar tu nivel de felicidad, estaba el respeto a las tradiciones, el bienestar emocional y psicológico, las relaciones que podríamos decir de liderazgo, o sea, tanto laborales, sino también la confianza que tienes en el gobierno. O sea, una serie de factores que normalmente no tienes en cuenta y que son fundamentales para ese día a día en el que el mundo nos va golpeando con microagresiones y son las que nos destruyen de verdad. Y decían, ¿qué más te da tener 500 millones de, no me acuerdo cómo se llama la moneda de Bután, en el banco Bután? Bueno, igual de bombonas de Bután. No, esto es un chiste malo. Pero si luego careces de todo lo demás, relaciones sociales, por ejemplo. Al final se sabe que hay una serie de factores fuera ya de Bután, de este otro reino de las montañas, aquí mismo, en cualquier selva de cemento, que son los que nos hacen realmente felices, ¿no? Que son esas relaciones sociales, lo primero, pues el altruismo, o sea, hay vivir con gratitud, las expectativas, o sea, hay determinados comportamientos cotidianos que nos acercan a la felicidad. Y aquí el viaje me lo descubrí. Pero también a lo largo de tu vida, y mira, me hablas de que además yo he tenido la fortuna de oírte cantar con tu grupo de música. Tuviste tu grupo de música, luego has escrito libros, la creatividad yo diría que siempre ha estado presente a lo largo de tu vida, y a mí el ser creativo, o que siempre esté presente, a mí también me hace feliz. Yo no sé si también puede ser un factor el tema de la creatividad que ayude a estar cerca de esa felicidad. Oye, me encanta la entrevista. Sí, oye. Es que son preguntas, claro, yo siempre lo he dicho, la vida es una página en blanco, y la tienes que llenar desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche. ¿Por qué? ¿Porque es un derecho? No. Porque es una obligación. Porque tenemos una fortuna enorme de haber venido a este mundo, o sea, se han tenido que dar miles de circunstancias cruzadas para que tú estés hoy aquí, y para que yo tenga la gran fortuna de estar aquí contigo, y tenemos la responsabilidad de estar constantemente a la altura. Entonces, para llenar una página en blanco, vital, hay que ser muy creativos, porque el mundo se empeña constantemente en pintarte de gris, en decirte no te salgas de este raíl, que ya verás que bien, y por mucho que tengas en un raíl, no dejará de ser un raíl, o sea, que serás un poco esclavo, un poco robot, ¿no? Porque no podrás desarrollarte tú mismo, y todo eso también es creatividad. Entonces, está claro que cuando escribes, cuando seguro que a alguien que nos esté escuchando le gustará hacer maquetas de aviones, y a otro le gustará ir a la botánica y buscar, ay, de repente mira una flor distinta de la de ayer, ¿no? Cualquier fuente en la que volquemos ese entusiasmo que decíamos antes, eso provoca, al final, creas algo siempre, aunque sea belleza o mejorar el bienestar de los que te rodean, ¿no? Por la frecuencia que emites, y eso nos ayuda también a la creatividad cotidiana, al buscar soluciones a los nuevos problemas y soluciones distintas a los problemas de siempre. Claro, claro que sí, claro que sí. Y además de esto, además de la creatividad, ¿de qué manera podríamos aconsejar a alguien que sí, que siente la necesidad de que su vida tiene que tener un cambio, pero vivimos, la mayoría de nosotros, metido en esa rueda de la comodidad, del trabajo, de esa zona de confort, ese concepto que tan famoso se hizo hace unos años, ¿qué podríamos decirle a una persona para superar esos miedos, esos obstáculos, o salirse de ese canal, o de esa vía que tú has comentado? Mira, el miedo es una emoción normal y aparte es muy útil, porque nos advierte de cosas, ¿no? Lo que pasa es que nos pasamos de frenada muchas veces, y hay que tomar conciencia de qué es el miedo que nos salva como especie y como personas y cuál es aquel que es nuestro cerebro anclado en miles y millones de años atrás, ¿no? Que nos dice cuidado con cosas que todavía no han pasado y que posiblemente no vayan a pasar nunca. Entonces, lo fundamental es mirar para adentro, o sea, mirar hacia adentro, conocerte bien y formularte preguntas, porque cuando te formulas preguntas, la mayor parte de las respuestas surgen por sí solas. En realidad tienes tú las respuestas a la pregunta. Así es. Y entonces pasamos por algo de los espejos y parece que nos agachamos para no mirarnos, porque si nos damos cuenta de lo que falla, sabemos que nos va a pedir el espejo algo a cambio. Y no queremos sacrificar nada, sin darnos cuenta de que el sacrificio no es dolor, es amor, o sea, es entregarte a algo en lo que crees, a algo que amas, a cambio de otras cosas que naturalmente tienes que dejar a un lado, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante formular de preguntas. Mira, yo escribí en una fábula, además ahí me dieron premio, vino con premio, el premio Urano de Crecimiento Personal, que se llama El oso, el tigre y el dragón. Lo conozco. La escribí con mi gran amigo hermano Ezequiel Barricart, con el cual también tuve los más que pinitos musicales. Ah, sí, en serio, porque era el líder de la banda con la que yo lo de los discos. Vale, vale, vale. Entonces, este libro fue como una especie de regalo que nos hicimos. Qué bien, qué bonito. Y El oso, el tigre y el dragón representan el oso, el animal de las emociones, ¿no? Esa identidad personal que tenemos que buscar, que tenemos que perseguir, ¿no? Porque es la única forma de alcanzar la plenitud. El tigre saca la garra, el animal de las acciones, porque hay que llegar del punto A al punto B para comer, para pagar lo que decíamos, el seguro de la moto. Y el dragón es el animal que se eleva por encima del mundo de las emociones y de las acciones para contemplar con perspectiva el propósito que nota todo lo demás de sentido. Vale. Entonces, es ese por qué o ese para qué, más bien me levanto por la mañana y que dices, mira, con el lío que voy a tener, o sea, por qué voy a echarme a las calles, ¿no? O sea, ese sentido superior a nosotros mismos, ¿no? Que, perdón, la redundancia dota de sentido a todo lo demás. Entonces, cuando encontramos, yo, por ejemplo, supe que quería comunicar. Escribir, lo adoro. Hablar también, pero sobre todo sacar de dentro, buscar cómo he construido una historia para que otras personas compartan lo que yo he aprendido, lo que yo he viajado, lo que yo he sentido. Claro, ese era mi propósito. La meta del tigre sería vender un millón de libros. Exacto. Pero esa no es necesaria para encaminarme hacia allá o para seguir caminando en esa dirección. Lo importante es tener el propósito claro porque la meta la vas adecuando. Si no puede ser un millón, o ya serán dos mil, o ya será lo que me permita no llevar una vida decente. Pero al final, ese primer objetivo, yo creo que parte mucho de ese altruismo del que habla y todos aquellos que se dedican un poco a dar conferencias o a comunicar sobre felicidad, sobre bienestar emocional, siempre lo que es el altruismo, el ayudar a otras personas, es algo que está presente. Y tú, a través de tus libros, a través de tu discurso, es algo que siempre comunicas y que debe ser así. Es decir, cuando ayudamos a otras personas, realmente también somos egoístas porque nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, ¿no? Toma, claro. O sea, es que no hay... La generosidad es un boomerang que vuelve multiplicado por mil. Siempre. Mira, hay una doctora de Yale que me encanta, se llama Laurie Santos. Y fíjate que el curso más aclamado y que más alumnos ha tenido de los 300 años de la historia de Yale de la Universidad Americana. Es un curso que se llama... Bueno, el arte... La ciencia del bienestar. Vale. Así sería traducido. Vale. O sea, que nos interesa más estar bien que ser ricos. Podríamos decir. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo. Por lo menos por ese orden, ¿no? Sí. Y Laurie Santos suele decir... A mí me gusta mucho porque es una psicóloga que habla pues muy sencillo y a la vez muy profundo que suele estar unido, ¿no? Y dice, la fórmula para alcanzar la felicidad es pensar un poquito más en el aquí, en el ahora y en los demás. Dice. Y añade. Y si a eso le sumas unas cuantas horas de sueño y... Pues ya. Y hacer un poco de ejercicio ya la petas, ¿no? Es como que ya te sales. Y es el aquí y el ahora porque tenemos que ser conscientes de este momento que es el único que hay. Mira, tú lo sabes bien cuando escribes. Daniel, no existe otra cosa que se alinea. Dime que... Es un presente, ¿no? Es una especie de presente concentrado. Que la atención también la estamos perdiendo, ya sea por las redes sociales, por ese ritmo desenfrenado que parece que la sociedad hoy te empuja a tener esa capacidad de concentración del presente, de la hora, de lo que estoy haciendo. Parece que la sociedad lo está perdiendo y también da la sensación de que está teniendo una... que es nefasto, ¿no? Para la salud o para el bienestar mental de la sociedad, ¿no? Así es. Y es que además el aquí y el ahora no es un rollo de hippies, ni de yoguis, ni de yo qué sé. ¿Sabes? Es una cuestión también de liderazgo. O sea, yo lo hablo en múltiples empresas con los directivos. Digo, es que tú tienes que ser un líder consciente. Saber lo que hay aquí no solo para las opciones que son mejores para tu empresa con tus circunstancias en este momento concreto, sino también ser consciente de cómo está tu gente, de qué sienten, de qué padecen, de cuáles son esos miedos que decíamos, cuáles son esos anhelos, esas aspiraciones, expectativas, porque a partir de toda esa fotografía global es cuando puedes construir. Ya, claro. Entonces, el aquí y el ahora y los demás, porque todo lo que damos hacia afuera viene multiplicado, como digo. Un factor importantísimo. Bueno, y ya que hablas de ello, todo lo que has aprendido en tus viajes, ahora hablaremos sobre algunos más de ello, lo enfocas o te ayuda para dar esas conferencias o son el objetivo principal para ayudar a empresas a que esa jornada laboral, que es muy importante en nuestro día a día, en nuestras vidas donde pasamos una gran parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, pues que la felicidad o el bienestar de los trabajadores sea algo que, en este caso, los jefes o los directivos tengan presentes, ¿no? Claro, mira, yo después de aquel viaje a Bhutan creé un método y hace unos años diforma a un programa ejecutivo que se desarrolla en UNIR, Universidad, que se llama Chief Happiness Officer, que es gestor de felicidad, pero no es solo para personas que se van a dedicar a ser gerentes de felicidad en una empresa, que es un rol como otros, cada día más en boga, como tiene que ser, perdón, o sea, ¿hay personas que se dedican solo a ejercer esa función? Efectivamente, pero es que, como decimos, no es el que hace las fiestas de Halloween, no es el que pone vinilos de Mandela con frases súper chulas en las cristaleras que separan los de pachos, o sea, al final es medir, gestionar, atender, escuchar, eso tanto a nivel físico, el bienestar, como a nivel emocional y como a nivel social, que saltaríamos ya la parte de los valores, el propósito, o sea, es algo tremendamente complejo, por un lado, en cuanto que es un puzzle, pero también maravilloso, porque estamos poniendo piezas necesarias y que durante mucho tiempo no se han tenido en cuenta. Pero lo que digo es que nuestros alumnos no son solo personas que quieren dedicarse a esto, son CEOs, consultores, directores de recursos humanos, psicólogos que quieren incorporar la factura corporativa en la consulta, o sea, al final es como saber de coaching o de mentoring o de gestión emocional, o sea, no te tienes por qué dedicar a ello, son cosas que cuanto más sepas, más riqueza vas a tener en tu vida y mejor vas a poder proyectarte hacia los demás. Y además que yo creo que es lógica pura y yo diría que está más que demostrado que tener a una plantilla de trabajadores contenta, que vayan al trabajo sin ese miedo a las represalias o que vayan de una manera relativamente feliz, se traduce en productividad o incluso en el éxito de la empresa. O sea, ahora no vamos a, no te voy a dar aquí la charla. No, tú puedes hacer lo que quieras. Pero bueno, si tenemos un programa, un programa executivo en una universidad es porque está todo científicamente avalado. Claro, y se ve, no es solo la multiplicación de la creatividad e innovación por la libertad que adquieres, es la caída del absentismo, de las bajas laborales, sobre todo por la caída, el desplome del estrés que llevas a cabo cuando cuidas estas tres dimensiones del bienestar físico, emocional y social en los tres niveles, que es la persona, el equipo y la organización. Ya, claro. Y hay algún viaje en concreto que te inspirase más para tomar esta decisión de enfocarte un poco más a la educación de las empresas o es un compendio de los más de 60 viajes que has hecho a lo largo de tu vida? Son todos. Son todos, ¿no? Hubo uno que también fue muy importante, aparte del debutante, que fue a Cachemira. Vale. Porque fui a la zona en guerra, la hice en moto, buena parte, con un amigo, y desde Sirinagar, que es la capital de la Cachemira, India, es una región, para quien no lo sepa, el norte de la India. Vale. Ella se mete y entonces está en guerra eterna con Pakistán. Llevan décadas y décadas de guerra. Hay llegado a haber hasta un millón de soldados desplazados ahí. Y dices, ¿cómo? Y llevaban diez meses sin bombardear la carretera, lo que llaman la línea de control de la ONU, y aprovechamos para ir por esa línea desde Sirinagar hasta Lé, que es la capital de la Cachemira tibetana, por llamarlo de alguna forma en cuanto a tradición espiritual. Pero yo decía, aquí hay tantos dioses que se tienen que pedir el paso en las esquinas. Y sobre todo, era un sitio extremadamente duro, en montañas altísimas, en las que casi no puedes respirar, y la gente no solo sobrevivía, sino que prosperaba con sus negocios, con sus familias, y para mí fue muy inspirador. Digo, nos quejamos de determinadas cosas. Y bueno, la queja nunca es buena. Pero quiero decir, nos hincamos la rodilla a veces ante determinadas limitaciones, que bueno, pues tienen lo suyo, pero tenemos que relativizar y tenemos que aprender a bregar en esos momentos que no son idílicos, porque la vida no suele ser idílica nunca. Y además que es totalmente cierto lo que cuenta, yo no he tenido la oportunidad de viajar tanto como tú, pero yo también estuve recientemente en la India, de hecho esta lámpara que vemos es de la India, y a mí me ocurrió un poco eso, que al ver cómo quizás otras sociedades no tienen las oportunidades que he podido tener yo a lo largo de la vida, y aún así son felices y tiran para adelante, eso no hace otra cosa más que expandir tu mente, abrir tu visión sobre la realidad, sobre la sociedad, y en todo caso enriquece. Por eso yo creo que estoy de acuerdo contigo en que si hay alguien que necesite un poco de ánimo ahora mismo, que necesite cualquier tipo de inspiración, que sienta que necesita un cambio en la vida, realizar un viaje de este tipo siempre o casi siempre va a tener un buen resultado. Sí, hay que viajar con la mente abierta y con el corazón abierto, quiero decir, liberándote de prejuicios, de lo que esperas ver, lo que crees que vas a ver, lo que crees que no te van a enseñar porque ya lo sabes, o sea, que no te quitas todas esas capas de cebolla es cuando entro a la enseñanza. ¿Te preparas el viaje o prefieres ir un poco a ciegas o sin conocer a ver qué te encuentras? No, eso es lo peor. No miras nada. Al principio miraba, cuando empecé a viajar con Cristina, hace unos días hicimos 33 años juntos y hemos viajado casi siempre juntos. Qué bien. Y más o menos preparábamos, llevábamos las guías, leídas de la Lonely Planet o la que fuera, o de Rutar o qué sé yo, y ahora nada. O sea, es un desastre. Tenemos que llevar más hoteles cogidos de lo que nos gusta, porque ahora como todo está abierto, la gente va con los viajeros, viajeras con más reservas, de forma que si quieres una cosa muy concreta, te tienes que llamar, pero nos dejamos llevar. Otro tipo de experiencias, lo que hablamos, nos impacta más y quizás lo disfrutemos más. Y otro de esos viajes inspiradores han dado lugar a esta nómila que acaba de llegar a librerías, El Árbol de las Palabras. Yo he leído a Andrés Pascual en anteriores obras, este todavía no lo ha leído porque acaba de salir hace unos días, y yo diría que está inspirado en uno de tus viajes a Guinea, ¿no? Y tanto. Y aparte este viaje tiene... A ver, mira, te diría que es un viaje cuádruple. Vale. Porque tiene el viaje geográfico, porque fui a Guinea, ahora te lo cuento. Si me dejas. Hombre, claro que sí. Yo aquí tengo el micrófono abierto y puedes contar lo que quieras. Tiene el viaje literario, porque se ha convertido en 500 y pico páginas, que ha sido una maravilla escribir. Tiene el viaje personal inspiracional, porque me he traído muchas enseñanzas que radican además muchas en el título, que también ahora te cuento un poquito sobre él, y tiene un viaje familiar. Y es que mis abuelos y bisabuelos maternos, el abuelo abogado del que antes te hablaba, vivieron entre unos y otros casi 20 años en Guinea, en la época, más o menos en los años 20 y 30. El bisabuelo fue subgobernador, no eran finqueros, eran funcionarios. Luego fue curador colonial, que era una especie, perdón la expresión, como de defensor del negro. O sea, lo llamaban, en aquel momento los nativos, pues había una especie de filtros para evitar los abusos de los colonos, o sobre todo los finqueros, de las condiciones de trabajo, etc. Y era un cargo muy romántico. Hombre, claro que sí. Leía eso y luego el abuelo, que es que también estaba lleno de vida, y todo había sido siempre historias cuando yo empecé a ejercer con él, de Guinea, yo desde crío, ¿no? Entonces hubo un buen día que dije, venga, voy a por este libro, voy a escribirlo. Estoy hablando de 2009. ¿Qué pasó? Que llevaba un mes. Perdón. Espera, espera. ¿De 2009? Sí. Que llevaba un mes preparando la documentación y salió Palmeros en la nieve. Vale. De mi querida amiga. Y es verdad, las dos palabras luzgabas. Entonces dije, hombre, yo quería contar el inicio de la colonia, de por qué de repente unos pioneros van al quinto pino, a África, donde no hay nada, y sobre todo por qué los españoles llegamos allá y por qué siguen hablando ese español. Luz había contado el final, pero aún así, digo, justo recién salida una novela que está yendo de maravilla y que encima es preciosa de Guinea, pues no voy a hacer yo otra. Y entonces me marché, escribí el haiku, las palabras perdidas en Japón, me fui al otro extremo. Y años después un día le dije a Luz, oye, tú has escrito el final y voy a escribir al principio. O sea, que dame la venia. Y me ha dado más que la venia, es una frase de portada maravillosa. Qué bien, qué bien. Y bueno, entonces se ha convertido en viaje literario. Pero sobre todo, yo viajé allí también buscando esas andanzas de los abuelos, no para llevarlas al libro, porque el libro, la novela se desarrolla en el árbol de las palabras en 1884, que es un momento en el que ocurrieron muchas cosas en Guinea. O sea, llegaron los misioneros claretianos justo antes, se estaba celebrando la conferencia de Berlín, que era cuando las potencias europeas se repartieron a África como si fuera una tarta, tal cual, para acabar con todos sus recursos. Y al mismo tiempo, Iradier, que es un héroe vasco olvidado, hizo su segunda expedición a la parte continental de Guinea. O sea, que si España llegó a tener algo allá y llegó a crear lo que ellos tenían, su proyecto de civilización, con mayor o menor fortuna, eso es otro tema, en la parte de la Guinea continental es gracias a Iradier, ¿no? Entonces, yo me fui allá, 40 años antes de los abuelos. Pero el motor emocional que hace falta para escribir una novela estaba ahí. Claro, ellos, al igual que los antiguos pioneros, pues llegaron cuando no había nada, casi. Claro. Y moría muchísima gente, sobre todo por la malaria endémica que sigue habiendo. No como al principio, que a los 15 días, casi la mitad de las tripulaciones ya habían caído. Pero seguían muriendo muchas personas y sin embargo se van allá. No, y fíjate, la novela está dedicada a mi abuela Carmen, no al abuelo, y pongo por sonreír en todas las fotos de Guinea. Y esto no es naif, o sea, es verdad que tiene una sonrisa deliciosa, pero para mí es algo muy profundo. Y es que la abuela se fue con 18 añitos, recién casada con el abuelo, a donde él vivía con su familia que era Guinea. Y llega a un sitio en el que tenían que poner, por ejemplo, vasos de aceite en los muebles para que no subieran los bichos y se comieran todo lo que había, etc. Una cultura totalmente diferente, una vida totalmente nueva y aún así sonreía. Y entonces para mí es un símbolo de la aceptación, que es una palabra muy bonita, que no es resignación, que es decir, yo estoy aquí con la persona que quiero, que es Gonzalo, que es mi marido, y todo está bien, como es, porque para estar con él tengo que aceptar el resto del paquete. La diferencia que hay entre ver la vida de una manera o de otra cuando la realidad es la misma. Claro, entonces fíjate qué bonito, para mí esas sonrisas constantes que tenía que sufrir lo suyo. Hombre, claro, seguro que sí. Es decir, es como ese mensaje de aceptación y que es muy importante, antes tú hablabas de otros países, no vamos a banalizar la felicidad y decir, no, son felices con nada y tal. No es eso, es aceptar tus circunstancias e intentar desarrollarte en plenitud con aquello que está a tu alcance. Que eso es una proyección absoluta hacia tu propio bienestar independientemente del estándar. Y esa es la lección realmente que tenemos que extraer, tanto de estas personas que tú te hablabas de los viajes, como de otras personas como mi querida abuelita. Qué bien, qué bien. Esos son los mensajes que vamos a encontrar en todos tus libros y estoy convencido que este también me va a encantar. De hecho, hay un elemento que me ha llamado mucho la atención, que es precisamente ese árbol de las palabras, que es un lugar prácticamente como sagrado donde el pueblo se reúne para hablar y sobre todo para solucionar los problemas del pueblo, para escuchar a las personas mayores, que es algo que también parece ser que en la sociedad actual estamos perdiendo. A las personas mayores cada vez se les respeta menos, lo abandonamos más. Y sin embargo, en este tipo de sociedades, lo sano y el bien que hace oír, atender y saber escuchar a las personas mayores que tienen mucha más experiencia. Es que son la biblioteca de la vida, al final. Ahí me gusta. Yo he tenido la fortuna de compartir mucho con mis cuatro abuelos y sentirme muy próximo con naturalidad. O sea, no ir a ver a los abuelos, sino participar también activamente de sus vidas, porque los dos eran muy especiales y las dos abuelas muy tremendas a su lado. De forma que, bueno, pues eso como que lo he bebido en casa y tengo esa gran fortuna. Pero el título, si me dejas que antes te he dicho que te iba a contar un poquito, es secretito. Sí, claro que sí, claro que sí. Pues mira, el árbol de las palabras, efectivamente, en cada aldea de Bantú, como son los movies de Guinea Ecuatorial, de Fernando Pó en concreto que había allí, era este árbol que había en mitad de las aldeas y se juntaban para dirimir conflictos, para escuchar cuentos o inspiraciones que hacían falta en un momento o en otro. En mi caso, el protagonista se llama Oku, que significa búho, está siempre con los ojos súper abiertos a la vida, pierde a su padre, que era como el guía del jefe, y su madre, que era la representante de la diosa, Uri en el poblado terrenal, para que pueda salir adelante por sí mismo, ya que no tiene la figura paterna, que se supone que era la protección y más en ese universo, le va construyendo un árbol imaginario en el cual van depositando en lugar de hojas valores o pequeños conceptos de su etnia. Entonces, cuando luego Oku conoce a Bella, que es la protagonista española, que está en la colonia, que es una chica aficionada a las plantas y que está esperando, esto sí que no puedo decir noticias de su padre, que viene en una boleta de España de hacer una serie de cosas y por circunstancias se cruzan sus vidas, esto me permite confrontar los valores de lo que España en ese momento pretendía como civilización y lo que para los miembros de las tribus bubis era su civilización, y lo había sido durante siglos y de repente se veían arrasados, no ya por los tratantes de esclavos, que lo habían sufrido también, sino de repente por alguien que se supone que venía a ayudar. No, pero claro, todo lo que es imponer a la fuerza deja de ser natural. O sea, el río se abre paso a través de la montaña, pero se abre paso a su ritmo. Al final la virtud de la naturaleza es la paciencia. Entonces, bueno, eso me permite ver también a pecho descubierto, pues oye, sin sutilezas, esos valores de unos y otros confrontados, voy a decir, más que enfrentados, y darnos cuenta que muchas veces las cosas no son como creemos que son. Y además yo creo que eso es la parte más humana de tu libro, el transmitir ese comportamiento, esa sociedad, esa cultura, pero además también tienen una fuerte documentación histórica. Es que eso no te cuento lo que ha sido. Claro. Ni me cuento lo que ha sido. Yo decía, es claro, yo sé mucho de Guinea, y el abuelo me contaba, ¿no? Ya. Anécdotas al final. Sí. Claro, pues cuando el elefantito que tenían en bata en la parte continental, pues empujaba a la casa para que salieran a jugar. O cuando se metió con uno de Bilbao, y no es chiste, al agua, y no te bañes, no te bañes y tal, y que hay tiburones, y salió con las piernas sesgadas por debajo de la cintura. Yo decía, ¿esto será real? O serán cosas del abuelo, porque le encantaba jugar con las palabras, ¿no? Y fíjate, y era tan real o era su realidad, porque él también contaba que tuvo su primer ataque de fiebres, de malaria, en una aldea. Y le estuvieron tratando con unas hierbas que le ponían por aquí, por la tripita. Y cuando le daban las recidivas, que son los ataques que te dan a los que han tenido las fiebres a lo largo de toda tu vida, yo me acuerdo, él teniendo, yo ya ejerciendo con él, él con 80 años, yo recién acabada la carrera, le daban ataques que se ponía con 40 de fiebre. O sea, ya una vez curado, una vez ya curado, eso sigue mantendo. Siempre. Vale, vale, vale. Y en la cama delirando, que yo me sentaba a su lado, decía, se tocaba así la tripa y decía, ponme aquí las hojitas. O sea, fíjate que era en pleno delirio, lo que él contaba de cuando le trataron 60 años antes, en aquella tribu que lo encontraron tirado en medio de la selva. Entonces, bueno, me he ido por los cerros. No, 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 maravilloso. Sí, pero quería decir con esto que al final, ah, sí, que decías que siempre es una... La documentación que yo he hecho. Eso, es que luego, aparte de lo que yo había mamado en mi casa de forma, pues casi anecdótica, ha requerido una labor de estudio enorme. Claro. Pero bueno, también es apasionante. Pues mira, en lugar de leerte una revista muy interesante sobre el espacio que te puede encantar o sobre piedras pulidas, que te puede gustar también, pues yo leía sobre Guinea estos dos años. Claro que sí, claro que sí. Si tuvieses que recomendar a alguien que nos está oyendo, a alguien que nos está viendo un lugar del mundo para visitar, en principio, pues para iniciar esta especie de cambio, o para al menos conocer otras culturas que puedan ser enriquecedoras, ¿qué lugar del mundo podrías recomendar? A ver, yo puedo hablar de los que a mí me han supuesto un cambio. Aparte de los que decía antes del Himalaya, pues por ejemplo, para mí Japón fue fascinante, que hay personas a las que les atrae muchísimo y otras personas que dicen, bueno, pues no me va mucho este rollo manga y tal. Claro, Japón va mucho más allá. O sea, hay sintoísmo, seis millones de dioses, ocho millones de dioses y una sensibilidad muy diferente que además contrasta con otras cosas no tan bellas de su sociedad. O sea, que no es todo ni blanco ni negro. Sí, todo en su parte buena y su parte no tan buena. Y a mí Japón me cambió mucho, sobre todo por eso, por enfrentarme a la vida con una mirada amable, muchas veces en este sentido. Etiopía me fascinó. Porque te esperas un secarral. Sí, en la imagen que me ha venido. Pensamos en Eritrea, que es la parte del norte de Etiopía, país siempre en guerra, con unos y con otros también, por desgracia. Y Etiopía, en la parte del sur, tiene tribus ancestrales, pero luego tiene montañas que parecen Irlanda, con iglesias excavadas en la roca representando Jerusalén con todos sus templos y en la livela que se llama, que es uno de los sitios que más me han impactado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que allá donde vayas, yo creo que la riqueza está en los ojos que miran. Y si tú vas con los ojos, como digo, abiertos, pero sobre todo con el corazón abierto, es que no hay quien te pare porque eres una esponja. Claro. Y estás llenándote y sobre todo todo te fascina. Como los niños que van por el campo y dicen, mira papá, una hoja. Y tú igual les dices, calla tonto, si es como la de antes. Y no, para ellos es especial. Es la actitud de mirar la vida. Claro. Es así. Conviértese en única esa hoja, que es lo que es. Y hasta qué punto, porque además eres especialista en este tema, hasta qué punto es positivo esa incertidumbre, o ese pequeño miedo, esa pequeña tensión que ofrece el cambio o el salirte de esa senda, ¿no? Porque hablas, de hecho, has hablado mucho, has escrito mucho sobre esa incertidumbre positiva. Me gustaría saber hasta qué punto es bueno, es sano, tener siempre de manera constante en la vida, pues una serie de retos o una serie de objetivos que te saquen de esa senda, de esa comodidad. O sea, es que el entusiasmo del que hablábamos antes y las nuevas proyectos, nuevas metas, se cuecen en la olla de lo disruptivo. O sea, en el raíl este que decíamos, no se cuece lo nuevo. Y sobre todo para... Podría acabar con una frase que me encanta de acabar esto. Quiero decir, de Alan Watts, que es un orientalista, aunque es inglés, un filósofo que dice, para tener agua hay que dejarla correr. ¿Qué quiere decir esto? Que para sobrevivir y para prosperar y sobre todo para incorporar algo nuevo en nuestra vida que siempre estamos, quiero, 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 tenemos que dejar ir algo. Tenemos que crear espacio. Y esto no supone despreciar nada, supone dejar ir desde la paz para que tengan cabida nuevas cosas. Y que puede ser la idea de que yo me quiero comprar un piso, un piso, tal. Y de repente igual un día dices, pues puede que esta no sea mi meta inmediata. Y te liberas de esa necesidad supuesta y de repente caben un montón más de cosas en tu vida. O yo, el año pasado que tenía un programa en una emisora nacional. Y llega un momento que digo, necesito espacio. Y igual, no, pero si dejo este programa, me van a dejar de oír 250.000 cada noche y mi vida se va a hundir. Ya. No, dices que va. Si al final creas espacio para otras cosas que son inciertas, como todo, porque lo del mundo buca, este volátil, incierto, complejo y tal, que se dice, no, es que hay veces... ¿Cómo eso? VUCA, dicen los anglosajones, que es como que, va, en este momento estamos pasando o hemos pasado una etapa que es volátil, uncertain, que sería incierta, complex, que sería compleja, y tal. No, eso ha sido así siempre. O sea, de una forma u otra, que buca ahora. O sea, toda la vida ha sido incierto el mundo, inseguro, caótico. Entonces, cuanto antes aceptemos que es así y aprendamos algunas herramientas para bregar con este cambio constante, mejor nos va a ir. ¿Por qué? Porque el caos real que nos limita, que nos condiciona y que nos destruye, no es el de fuera. Que siempre hay alguna guerra, figurativamente hablando, que luchar. o que nos imponen. El caos que verdaderamente nos destruye está aquí dentro. O sea, es el que nosotros generamos de forma reactiva. Hombre, es que es muy fácil decirlo, Andrés, pues tu vida igual ahora está muy bien, pero yo estoy pasando este momento. No. Todos pasamos por momentos fenomenales y por momentos de... Sí, sí, de mierda. Hay que decirlo. Sí, pero es natural, ¿no? Es natural. Hay que aceptarlo. Y lo que hay que saber es no reaccionar en esos momentos sino responder de forma madurada pues con todas las armas que tengas a tu disposición. Qué bien, qué bien. Qué placer siempre oírte, aprender y saber de todo lo que cuentas, Andrés, la verdad. Antes de que... Raquel, como en muchas ocasiones me vas a tener que dar el regalo del invitado porque siempre se me olvida aquí. Está en esa bolsa y es el libro más grande. ¿Vale? Mientras quería volver a insistir en que tenéis que leer a Andrés Pascual si no lo habéis hecho y El árbol de las palabras acaba de salir... ¿Qué día salió? El 23 de octubre. El 23 de octubre. Hace nada. Hace nada. Así que estoy convencido que os va a gustar porque yo estoy deseando de devorarlo y leer a Andrés siempre es un aprendizaje no solo por lo bien que os lo vais a pasar en esa trama donde siempre la aventura también está presente ese viaje tanto geográfico como interior ese aprendizaje pues un poco sobre la moralidad sobre la felicidad sobre la realidad sino toda la documentación que también lleva de ese periodo histórico en concreto y que siempre hay muy buena literatura en cualquier libro de Andrés Pascual y eso siempre se agradece sobre todo los lectores pues un poco más experimentados o que leemos un poco más de continuo. Y quería darte este regalo y vuelvo a insistir no es la primera vez que lo digo de hecho hace varias semanas estuvo aquí Sari Arpone y volví a insistir me da cierta vergüenza y ciertos reparos que me pidáis mi novela porque no me gusta hacer promoción A ver, a ver esto no es promoción pero que es bueno que quieras leer mi obra es algo que te agradezco Claro, he sido yo me dice oye que libro pues quiero el tuyo que como también te he leído oye lo estoy abriendo porque mira yo viví cuatro años cuando colgué la toga viví en Londres vale y allá joder llevabas un regalo en una casa y lo dejaban ahí en el cuarto de al lado y ya lo verán luego cuando te marches por esa prudencia que tienes muchas veces puedo decir malentendida y lo de mal tampoco está bien dicho porque es mal según nuestra forma de ver las cosas o sea que ya estamos juzgando cosa que no hay que hacer y que cuando te liberas es fantástico la libertad que sientes pero bueno y yo decía me cago en la madre abrilo ahora que yo quiero ver aquí el rollo latino o sea yo quiero pegarte un abrazo y que me digas que te encanta y todas esas cosas pues yo mira lo he abierto y me gusta muchísimo y ahora bueno esto lo firmaremos dentro de este linaje de las estrellas y como tú bien dices esto no es ni cambiar cromos sino simplemente pues alegrarnos por lo que hacen los amigos y en este caso como tú que escribes como los ángeles pues más todavía pues muchísimas gracias bueno yo sabes que cuenta con mi admiración con mi amistad y me gustaría que ahora fuera de cámara me firmases el ejemplar porque voy a sortearlo entre los que pertenecéis a Patreon aquí que apoyáis el canal como con todos los invitados vamos a sortear uno de los ejemplares firmado y dedicado por Andrés Pascual y nada volverte a repetir una vez más que te agradezco mucho tu tiempo porque sé que tienes una agenda imposible no paras de dar conferencias a lo largo de todo el mundo tienes una agenda brutal y que vengas aquí a que conversemos un poco y darme la oportunidad de aprender siempre de tu discurso es algo que he de agradecer y sabes que lo llevo en el corazón y al final lo has dicho antes lo más importante en el mundo son las relaciones con los demás con la gente que quieres ni te cuento así que como la admiración y el amor es mutuo muchas conversaciones de estas que vengan pues nada aquí tienes tu casa Andrés muchas gracias por todo gracias a ti por haber creado esto tan bonito gracias 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 ¡Suscríbete al canal!